Nuevamente la ciudad de Vila de Cansa ha respondido ante la caminata solidaria y somos más de 6.000 participantes hoy y la recaudación para ayudar a aquellas personas más necesitadas, nuestros vecinos, vecinas, amigos, amigas, traspasa ya los 25.000 euros, con lo cual el balance es fantástico. Estamos en cifras similares al año pasado, con lo cual, bueno, también pusimos un poco de límite, sí que es cierto porque nos da un poco de miedo por temas de seguridad, pero estamos ahí. El balance es que nuevamente yo creo que los participantes que vinieron el año pasado los tenemos nuevamente aquí. Así que muchísimas gracias a toda la ciudad por su espíritu solidario. Per tant, jo crec que un altre en Vila de Cansa s'ha superat a sí mateix. Hem aconseguit reunir més gent per caminar, per estar junts, per sortir en família, per poder disfrutar de la ciutat també i per fer aquesta estat solidària ser el que he fet. La valoro mucho, les doy un día, porque es una cosa muy buena para recaudar dinero y para las personas, para que pasen esta mañana tan agradable. Pues no sé, porque es una cosa de unidad, se une la gente, yo que sé, lo pasas bien, lo pasas bien. Pues muy bien, y cada año me alegro mucho, porque cada año va más gente. Empezamos con 4.000, 5.000 personas y cada año se va superando la cifra. Muy bien, muy inteligente, de cara a cómo está ahora el país, y sí, para las necesidades, está muy bien. Pues sí, va con esta calor, vaya, pues sí, pues sí, preparadísima. Creo que ayudamos realmente a la gente que lo necesita y sobre todo ahora que es para Vila de Can.